¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Cali, del Verde Azucarero ¿Qué imagen tiene el Mundialito hasta el momento? ¿Qué imagen le ha dejado? No, pues reitero, la organización, todo súper lindo La verdad, le agradezco mucho a Bucaramanga por habernos acogido Y pues no, aquí estamos y aquí volveremos Profe, felicitaciones Gracias, gracias Cada vez los chicos le celebran más y cada vez los chicos le agradecen más, ¿no? Pues como todos saben, estamos pasando por un momento que no lo esperamos con esa lesión Y yo dije que yo tenía que estar acá acompañando a mis hijos Y mis hijos me están respaldando en ese momento Eso es día a día, el trabajo que veníamos haciendo en Cali Eso no es una casualidad, eso es el trabajo que venimos haciendo día a día ¿Qué le ha dejado este Mundialito en comienzo a usted? Primero que todo felicitar a la organización, un excelente torneo, bien organizado La puntualidad, el orden Y no, vinimos desde Cali a ser un presidente acá en esa ciudad Felicitaciones, profe Muchas gracias a ustedes por todo esto